Bueno, aquí les voy a grabar un poquito sobre cómo hacerle el tofu, que por ahí me estaban preguntando, puse una foto y por ahí les parece que se les antojó muchísimo, entonces quería grabarlo, esta vez que lo voy a volver a hacer, de hecho el aceite ya está calientito, ya está de por ahí humeando, tengo la quinoa lista que ya la había precocido, tengo el tofu, unos chilitos, la cebollita y los condimentos que le voy a poner. Realmente es lo que ustedes quieran, pero en su caso es lo que yo usé la última vez y voy a usar lo mismo y claro las espinacas. Bueno, voy a empezar por, voy a empezar por comer la cebollita con el chile, para que un poquito se lo sazonan, como la cebolla está muy caliente, obviamente está haciendo mucho ruido, también le he hecho enseguida un poquito de basil, o al gusto, dependiendo, le he hecho, si lo mueven para que no se vaya a quemar, también le he hecho un poco de ajo en polvo, pero si tiene fresco, pues pueden cortarlo bien finitamente, para que así quede, ¿no? Y le he hecho enseguida, ya más o menos se empezó a sazonar, porque puesto que el aceite estaba muy caliente, le he hecho enseguida el tofu. Entonces el tofu, como es una, es una comida que realmente no tiene sabor y adapta los sabores de lo que le pongo, pues aquí, ahorita va a ganar el sabor riquísimo, del, ah, perdón las fachas, estoy preparando mi comida para mañana, y así que quise grabar el video para presentarles, pues aquí se va a, ah, guisar un poquito el tofu con todo lo que le puso, le puse, como a mí me encanta el chile, ya creo que lo saben, le voy a agregar un poquito más de, de red, ah, chile powder, obviamente va a quedar picocito, si no lo quieren tan picoso, no le pongan tanto, ¿ok? Y también le pongo un poco de sal, yo uso la sal de Himalaya, la cual es una sal más, 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 más fina, más pura, eh, ya por ahí les explicaré más, al tanteo, yo no soy tan salada, con su poquito, ¿ok? Pues ya se están pesando, como verán, el tofu empieza a agarrar realmente los sabores de la cebolla, el ajo, el beso, eh, los chiles, y así va a quedar riquísimo, bueno, también le voy a poner un puño de espinacas, realmente es al tanteo, o depende, si les gustan muy verdes, muy, le ponen de más, si no, lo suficiente para que le dé un poquito de color a lástima o a, y pues nada más la dejan que se revuelva con los, ah, con el toque. ¿Ok? Se va a empezar a revolver. No soy la gran cocinera, pero me gusta experimentar, y así es como a veces me salen esas fotos de la comida tan riquísima, que se les termina antojando. Y pues bueno, la verdad, huele riquísimo, el sabor, el olor al ajito, realmente está dándole un buen olor aquí a la cocina. Y pues bueno, obviamente para cocinar yo siempre utilizo el aceite de semilla de uva, y es el que le puse aproximadamente entre unas, yo di unas dos cucharadas, dependiendo de la cantidad que hagan, es la cantidad de aceite que le pongan, no se que no vayan a exagerar en el aceite. Y pues bueno, ya ahí está, sigue agarrando el sabor, un poquito más que empiece a cambiar de color el tofu, y luego le voy a revolver la quinoa. ¿Ok? Bueno, esta es la que dejé para ahorita mi comida, pero como pueden ver acá, que ya les había comentado, trato de precocinar durante el domingo lo que voy a comer el resto de la semana. Ya cociné un poco de quinoa y la tengo lista, esto me va a alcanzar para algunas otras comidas, avena, ya después yo le pongo el filetita de coco, la chía, y también por ahí le han hecho comentarios esas fotos. Obviamente como buena mexicana, los nopalitos no podían faltar, y eso va a ser parte de mi desayuno con unos huevitos por la mañana. Bueno, regresando acá al tofu, realmente ya está, si quieren lo pueden dejar un poquito más para que agarre, como pueden ver, ya están empezando a agarrar el colorcito, y lo que voy a hacer, simplemente le voy a vaciar la quinoa. La quinoa la preparé bien fácil, realmente fueron dos tazas de agua que puse a hervir, y cuando estaba hirviendo le va a hacer una taza de quinoa, después solamente se le mezclan muy bien, y la dejan que se mezcle completamente todos los ingredientes. Aquí le voy a poner un poquito más de quinoa de la que ya había guardado, pues creo que se me pasó un poquito la mano del aceite, y no quiero que quede tan... y pues bueno, así le voy a tener cena para mañana también. Mi almuerzo, para llevar al trabajo, y me va a llegar. No le puse tanta sal, y de hecho no le puse la quinoa antes, es que le voy a agregar un poquito más de sal, al gusto, no exageren, hay que cuidar la cantidad de sal, de sodio que consume, y pues aquí está, Chotino Peralta. Orrichoray, la versión americana. Y pues ya, aquí queda, que si le tomo una foto y la subo al Instagram, va a ser muy similar a la foto que había subido antes, y pues bueno, por ahí voy a tratar de poner la lista de ingredientes en la página de Latino Fit Club, para que entren, la prueben, y luego me dicen qué tal les pareció. Y como les digo, no tengan miedo, realmente cualquier tipo de condimento que tengan, agréguenlo, y eso seguro que les va a quedar riquísimo. Bueno, me despido, y ya luego por ahí les compartiré otras recetitas. Ya aquí tengo mi almuerzo para mañana, y mi cena. Sí, vale. Hay que preparar, sobre todo si tienen una vida bien ocupada, y no estarse estresando, que voy a comer, me voy a comprar algo para, porque no tengo tiempo de cocinar. No hay pretextos, si planean, tienen tiempo para cocinar algo rico y delicioso. Hasta luego. Visiten Latino Fit Club para más recetas. Adiós.